Sí, como habitualmente se hace desde la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la provincia, llega el programa Consumo para Todos, que viene con diferentes productos, como pastas, fiambres, también está el camión de huevos, también estamos acompañados por los emprendedores de la economía local de Concordia, la cooperativa de pescadores de Benito Legerén, y los diferentes productores que componen la economía social. ¿Qué días van a estar trabajando esta semana? Hoy jueves y mañana viernes, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Estos productos tienen un precio por debajo del valor de mercado y siempre apostamos a que la gente acompañe. Acá hemos traído en lo que es programa de acceso al consumo todo lo que es pastas en sus diferentes combos. Tenés, por ejemplo, 3 paquetes de ñoquis o de fideos por 80 pesos, tenés 2 de fideos o ñoquis más 2 de ravioles, una de pascualina y una docena de tapas de empanada por 155 pesos. Después tenemos queso cremoso a 85 pesos, salchichón primavera a 75 pesos. Lo que es salamines a 160 el kilo, salamines especiales con queso a 185 el kilo. Y bueno, después tenemos lo que es miel, aceitunas, dulce de leche, aceite de oliva, tenés de 60 al medio, de 90 al de litro. Y bueno, diferentes combitos también. Y bueno, esperemos que la gente se acerque, como siempre lo hace acá en la ciudad de Concordia. Importante variedad han traído en esta oportunidad. Sí, exactamente, una variedad de productos. Y bueno, como te decía, esperemos durante todo el día de hoy y de mañana, hasta las de 9 a 18, y que la gente se acerque a adquirir el producto, como siempre lo hace. ¿Cuál es el combo preferido, el que más sale? El que más sale es el de salamines y queso, que tenés a 160 el kilo y a 135 el de la Holanda. Y después en pastas tenés dos ravioles más dos gnocchis, y una de empanada y una de pascualina, por 155.